Muchas anécdotas se han tejido a lo largo del folclor vallenato y Carlos López, conocido como Cayo Bemba, tiene una muy jocosa. Sonaba la canción Oye Bonita interpretada por Dios Bebe Fías cuando Carlos López, conocido como Cayo Bemba, vivió una situación que a día de hoy le genera carcajadas. Cuando le daba ganas de escupir, él vino sin ningún malicia ni nada. Él quiso agarrarse de mí, pero los cálculos como que fallaron y no dio pechado tan fuerte. Me cayó uno aquí, y una vez, ¿qué pasó? Y es que cuenta este cajero nacido en Urumita en el 75 que Cayo Bemba se disculpa inmediatamente. Él me dijo en el oído, disculpe, cajerazo. Yo me acuerdo que me dijo así nomás. Y empieza ese salivón. Aquí empezó frío y a bajar, pues. La gente seguía gozando del ritmo del yomedismo y Cayo Bemba estaba concentrado en lo suyo. Cuando, de repente... Los cálculos otra vez malo, ¡tanc! Otro aquí. Y el conguero, ¡ah, van dos! Pero bueno, siguió dándole golpes a la caja a la vista de sus compañeros que con risas tenues avivaban la situación. Otra vez vino. ¡Dios mío! Yo con pena. El otro lo tiró. El otro quedó aquí y gritaba. Si cogía para acá, cogía para acá. Quedó aquí. El otro me lo echó aquí. Cayo Bemba, quien de ocho años empezó a tocar la caja, tomó una decisión. A ver, yo me sentí resentido. Y le dije a Harold Zabaleta, Harold, ¿qué pasa? No, no, que lo que pasó no me gustó y yo no voy más. Muchos habían notado aquella incomodidad, entre ellos Tío Médez, quien lo mandó a llamar. Cuando voy allá, se oye que serio y guapo. Venga, me dijo él, este, para que me disculpe yo. El actual cajero de Churo Díaz tenía la decisión tomada a pesar de aquellas disculpas, pero un giro radical se hizo presente aquella misma noche. Las faltas se pagan. José, el maletín. Mirán, 2008, imagínense. Tan, 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 tan. 600 mil. Y yo le conté así. ¿Qué? ¿No está conforme? No, no, sí, que sí, que sí, 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 sí. Mejor hagamos una cosa. Écheme dos gargajos más y me dé el millón. Porque él me había echado tres y me lo había pagado a 200. Tres por dos, seis. Me dio 600. Y le dije, écheme dos más y me dé el millón. Oye, qué vaina tan buena. Mota ese carro que salga conmigo. Cayo se fue contento para su casa con dinero en el bolsillo y con la amistad de Diomedes en el corazón. Desarrollaremos el simposio regional de cardiología el próximo 22 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina. De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar. En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del Cesar, que en Instagram aparece como arroba ICBC Cesar y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrá ningún precedente en la ciudad de Valledupar.